Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Elena y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo un poco diferente y muy especial para mí con motivo del Fashion Revolution Week que se celebra del 24 al 30 de abril. Si no habéis oído hablar nunca de Fashion Revolution, es una organización sin ánimo de lucro que tiene su sede en Reino Unido y que cada 24 de abril coincidiendo con el trágico colapso del Rana Plaza en Bangladesh que acabó con la vida de 1.133 trabajadores, nos recuerda lo importante que es que nos preocupemos por saber cómo está hecha nuestra ropa y quién la hace. Es decir, básicamente su misión es concienciar al mundo del coste real que tiene la ropa, ¿vale? No el precio que vemos en la etiqueta, sino todo lo que hay detrás. Porque desgraciadamente alguien en algún lugar del mundo está pagando y muy caro por ella. Así que para aportar mi granito de arena a esta causa, hoy me uno a otros youtubers con este haulternative que como su propio nombre indica es una alternativa al tradicional haul. Voy a convertir uno de los vaqueros que descarté cuando hice la limpieza de mi armario cápsula en unos shorts que me hacen falta para verano y que tenía la intención de ir a una tienda a comprarlos. De modo que en vez de fomentar el consumo masivo comprando ropa nueva de usar y tirar no solo voy a alargar la vida de esta prenda que ya tengo, sino que además voy a reducir mi consumo. La prenda más sostenible es la que no llega a fabricarse nunca y un short que no se compra este año es un short que no se fabricará el año que viene. Así que allá vamos con este DIY. Pues bien, este es el pantalón del que me iba a deshacer. Yo tengo silueta pera, como muchos ya sabréis, y por lo tanto lo último que necesito es que unos pantalones me acentúen la zona de la cadera, ¿vale? Entonces estos concretamente tienen bolsillos aquí delante y todo este tejido del fondo del bolsillo genera aquí un bulto que acentúa la zona de la cadera, ¿vale? Que para mí es nefasto. Luego, por otra parte, tengo otros vaqueros con un lavado muy similar que me quedan mejor y por lo tanto estos siempre se quedan sin poner. Y por eso me iba a deshacer de ellos. Por otra parte, los shorts que tenía que me gustaban ya no me entran, he engordado un poquito y me quedan petados. Y en general es un short que me gusta mucho, ¿vale? Una pena que ya no me quede bien. Entonces ahora lo que voy a intentar hacer es convertir estos vaqueros en lo más parecido a estos shorts. Obviamente no va a quedar igual, pero bueno, yo creo que no pierdo nada por intentarlo, así que allá vamos. Lo primero que voy a hacer es descoser el bolsillo cerillero, que es este pequeñajo que está cosido dentro del bolsillo delantero. Una vez descosido todo el bolsillo, seguirá estando sujeto al pantalón por los remaches, pero si los quito se quedará un agujero, así que los voy a dejar puestos y le voy a dar un tijeretazo al bolsillo, limpiando bien los hilos de alrededor. Y ahora sí voy a cerrar los bolsillos delanteros, cosiendo por la misma costura que traía de fábrica. Para ello he elegido el hilo del color más parecido. Os recomiendo hacer la máquina, ya que el tejido vaquero es bastante grueso. Y ahora que ya tengo mi bolsillo cerrado, voy a cortar el fondo del bolsillo aproximadamente a un centímetro de la costura que he hecho. Y con toda esta zona ya libre de bultos y con los pantalones puestos, voy a marcar el largo del pantalón que quiero en la costura interior. Corto la parte delantera con un poco de forma, tomando como referencia la curva de la cinturilla. Marco el largo de la parte exterior en la otra pierna para que quede lo más simétrico posible. Aunque no os estreséis, si no queda perfecto. Es un vaquero un poco destroyer, así que no pasa absolutamente nada si tiene imperfecciones. Y dejo un poquito más larga la parte de atrás, dando una forma un poco más redondeada. Ya os digo que me he pasado con la curvatura tanto delante como la de atrás. Si lo volviese a hacer otra vez, lo cortaría un poquito más recto. Y ahora voy a silachar el bajo, quitando los hilos de la trama, que son los que van en sentido horizontal y que normalmente son de color blanco. Podéis utilizar para ayudaros algún objeto que tenga la punta afilada, como unas tijeras, un descosedor o unas pinzas de depilar. Y es precisamente en esta toma en la que me he dado cuenta de que he patinado un montón con la curvatura. Y para que la zona del muslo quedase más sueltecita, he hecho dos aberturas deshaciendo las costuras laterales. Y por último le voy a hacer estos rotos en la parte delantera, que tenía mi short antiguo, esta vez cargándome los hilos de la urdimbre, que son los que van en sentido vertical y que suelen ser los de color azul. Es precisamente lo contrario a lo que hemos hecho en el bajo, ¿vale? Y lo vamos a hacer con mucho cuidado de no cargarnos los hilos de la trama para que quede este efecto tan chulo. Para ello voy a hacer los cortes horizontales, que podéis hacerlo con una tijera o con un cúter. Uno que marca el principio del roto y otro el final. Como mi roto es bastante grande, he hecho tres cortes en vez de dos para que me sea más fácil sacar los hilos. Y voy a ir tirando en los hilos azules con cuidado de no cargarme los blancos con ayuda de unas pinzas de depilar. Cuando hayáis quitado unos pocos, enseguida veréis cómo se va viendo el efecto que buscamos y vais a saber cómo seguir. En la parte tanto de abajo como de arriba, para que no quede el corte tan limpio y para darle un poquito más de rollito, saco más hilos de trama hacia el agujero y los hilos de urdimbre azules que se han quedado a la virulé. Los despelucho raspando con una tijera. ¡Y listo! Bueno, pues así es como me han quedado los shorts y he de decir que estoy bastante satisfecha con el resultado. Bueno, pues yo estoy segura de que al igual que yo, muchas tenéis algo en vuestro armario que ya no os ponéis desde hace tiempo y que probablemente no os vayáis a poner más. Así que espero que este vídeo os inspire y os anime a echar un vistazo a lo que tenéis y quién sabe si quizás tenéis algo viejo que podáis customizar para hacer algo nuevo. Así que animaros a hacer un DIY, un DIY, un DIY y dejadme por aquí abajo en la cajita de comentarios qué es lo que habéis hecho, cómo habéis aportado vosotros vuestro granito de arena y pediros hoy sí que sí que compartáis este vídeo en redes sociales para ayudar a concienciar a la gente de la realidad que estamos viviendo en la industria de la moda. Ponerle el hashtag alternative y etiquetarme a mí también para que lo pueda ver. Y nos vemos aquí en mi canal el próximo martes con un vídeo en el que os contaré un poquito más sobre las atrocidades que se cometen en la industria de la moda y en el que os contaré también mi historia personal sobre cómo viví yo la tragedia del colapso del rara plaza desde dentro de la industria, ¿vale? Porque yo trabajo en este sector. Así que si os interesa este tema y queréis saber más nos vemos este martes aquí en mi canal con mi próximo vídeo. Hasta entonces os mando un beso muy fuerte. ¡Gracias!